La policía del primer distrito en la vocería del comandante de Estación San Gil fue la encargada de dar a conocer el balance de los hechos judiciales el fin de semana. El oficial destaca las capturas así. Una captura en flagrancia por el delito de fuga de presos. Un ciudadano que se encontraba indiciado por el delito de porte ilegal de armas. Se ubica aquí en el municipio de San Gil, el cual debía estar pagando o purgando su pena de casa por cárcel en la ciudad de Bucaramanga. Otro caso se presenta en el sector del Malecón. Allí un ciudadano, gracias a informaciones de los operadores turísticos de este sector, llega a la patrulla a verificar una persona que se encontraba, al parecer, expendiendo sustancias alucinógenas. Se verifica la identidad, se le realiza el registro a persona y se encuentra en su poder una cantidad ostensible de marihuana, por lo cual es capturado y dejado a disposición de la autoridad competente. El otro caso que se presenta es una violencia intrafamiliar, dos hermanos que se encontraban agrediéndose mutuamente. Otro caso también importante donde se realiza una captura, esto es en el sector céntrico, una pareja reincidente por el delito de violencia intrafamiliar, vuelven y caen en esta actividad, para lo cual la patrulla del cuadrante que se encontraba realizando controles en el sector de la plaza de mercado, observa las agresiones, llegan al sitio, logran separar a los dos ciudadanos, los cuales se habían agredido. La femenina de este caso sufrió unas heridas bastante ostensibles, unas lesiones que le causó su compañero sentimental, fracturas en las dos extremidades superiores. El comandante de la estación de policía a la vez reportó un caso especial de porte de armas en el sitio La Isla, donde mediante las cámaras de video se constató el hecho que es sancionado por el nuevo código de policía. Este sector se ubica a una menor de edad, la cual se encontraba en compañía de un sujeto, el cual manifiestan y se observa a través de las cámaras, que nos facilitaron los establecimientos de este sector observar, que el ciudadano le entrega a la menor un arma cortopunzante, la cual ella portaba en un bolso. La comunidad que se encontraba departiendo en este sector acude al número del cuadrante de la policía, llegamos a verificar el caso. Gracias, vuelvo y repito, a la observancia de las cámaras de este sector se logran identificar las dos personas, se le realiza el registro a la menor de edad, se le encuentra en su poder un arma cortopunzante. La policía en su reporte también explicó el caso que se presentó en la Villa Olímpica sobre abuso a menor de edad. Según la autoridad por denuncia de sus familiares, se indicó que una menor de 12 años se encontraba extraviada de su vivienda. Llegar la patrulla a indagar con los familiares de la menor de edad, se establece que ella sostenía una relación sentimental con un ciudadano residente en el barrio de la Villa Olímpica. La patrulla, acudiendo a lo conocido de esta persona, el cual es un personaje reconocido del sector, llegan a verificar donde él acostumbra a residir. Cuando llega la patrulla, efectivamente lo encuentran en el sitio y la menor de edad, al percatarse de la presencia institucional, sale dentro de una carpa que se encontraba en el antejardín de la casa. Por lo tanto, y según las aseveraciones que la menor de edad hizo a los policías, se procede a realizar la captura, se contacta con los familiares de la menor de edad y se logra materializar como tal el hecho del acceso carnal en menor de 14 años, por lo cual fue judicializado este personaje, fue llevado a juicio y en el juicio le dieron una imputación de 20 años de cárcel. A su vez, el comandante de la estación de policía San Gil reportó a la prensa local el caso que se presentó de un conato de incendio en el sector José Antonio Galán. El oficial destaca la labor oportuna de la llamada que hizo la comunidad a la autoridad policial. En el barrio José Antonio Galán, en horas de la tarde se presenta un incendio, gracias al apoyo de la comunidad, la oportuna reacción del cuerpo de bomberos, se logra controlar este incendio, únicamente deja los daños materiales del lote donde se inició. Esta mañana, en horas de la madrugada, también se volvió a activar el incendio. La comunidad muy atenta a los acontecimientos de ello, llama a la policía, al cuerpo de bomberos, y se logra controlar nuevamente este incendio, dejándolo ya totalmente apagado. Por su parte, el cuerpo de bomberos dio a conocer la versión de la institución, en ese caso, del barrio José Antonio Galán. En este, prácticamente, la pérdida fueron pastizal y otros arbustos de la zona. En su totalidad, se quemó aproximadamente un cuarto de hectárea. Fue necesario llevar una máquina, un carro tanque, y cinco unidades que participaron, precisamente, en el combate de este incendio forestal.